... Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Un comienzo de semana que para muchos ya era esperado. No hubo absolutamente ningún cambio con respecto al proceso de cuarentena que el presidente Alberto Fernández decidió extender hasta el próximo 26 de abril. Sí, algunas flexibilizaciones bien adoptadas, por supuesto, pero prácticamente sigue todo igual. La situación del coronavirus preocupa más que nunca en la Argentina. Tenemos mucha información para compartir en esta edición de Panorama Informativo hasta las 21. ¿Estamos juntos? Quédense con nosotros. Estos son los títulos del día. Pago postergado. La ANSES posterga el pago del ingreso familiar de emergencia para el 21 de abril. Se iba a empezar a pagar el 15, pero empezará la semana siguiente para los que tengan CBU. Un error del sistema pedía a la gente que fueran a las sucursales y fue corregido. Misiones y la detección del coronavirus. El LACMI es parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios. Cuenta con 30 bioquímicos, de los cuales 5 se desempeñan en el área biología molecular y en total hay 120 empleados. En breve, en Panorama Informativo, la presidenta del Círculo de Bioquímicos de la provincia de Misiones nos comenta cómo se está trabajando. Los profesionales son claves para detectar el coronavirus y el dengue. Uso correcto del barbijo. La provincia estableció la semana pasada el uso obligatorio del barbijo en la vía pública y en los lugares de concentración de personas. Ahora, lo que se observa en el ámbito local es que son muchas las personas que hacen un mal uso de la barrera de protección. En esta edición te contamos cómo hacer un uso correcto del barbijo. Secuestro de marihuana en Monte Carlo. Prefectura procedió al secuestro de 28 panes de cannabis activa en un procedimiento realizado a orillas del río Paraná. La droga secuestrada tiene un valor superior al 1.200.000 pesos.